Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Soy Bernardo Méndez y está conmigo... Yo soy Luz. ¡Muchos besos! Y yo soy Marisol. ¿Cómo están, Juego Amigos? Y el día de hoy vamos a platicar de algo muy padre, que es lo que estamos viviendo en esta época, que es el factor coleccionista. ¿Qué es el factor coleccionista o a qué vamos a denominar en este programa como el factor coleccionista? Y pues son todos esos productos con licencia que están llegando a cualquier tienda, ya sea una de distribución general, supermercado, departamental o ya las tiendas más especializadas, las más fuertes, las cadenas más nice, dirían por ahí. Ya boutique o de gama alta, poniéndolo en un término más rimbombante, sino que son las camisas, playeras, chamarras de diseñador que nos llegamos a topar con precios estratosféricos que dices, ¿qué onda? Pero sí. ¿Quién iba a imaginar hace, todavía no muchos años, cinco años inclusive, que fueras a traer un Armani o una cosa así, digo algo de diseñador, pero con My Little Pony o con Transformers o con un Funko o algo así, y que sea no solamente freaky, sino bien visto porque es de un diseñador? Es altamente nice, por ahí dirían. Ya tiene muchos años, no es algo nuevo, que ciertas licencias, ciertas marcas como Hello Kitty y demás, al otro lado del mundo donde este boom del coleccionismo es más amplio, ha tenido colaboraciones con diferentes líneas, háblese también de Luis Vítol, hay marcas de bolsas, de muchos productos que han incursionado en esto, sí, hace muchos años, pero que vayas al Walmart de la esquina y encuentres playeras con licencia. Eso, me acuerdo cuando me tocó ir a Estados Unidos las primeras veces hace un tiempo, de repente ibas al Walmart y dices, ¡Oh! Acá hay playeras de mi talla, frikis, hay del Hombre Araña, hay de Los Vengadores, hay de las películas que están en el momento, de Rugras, de Nickelodeon, de Cartoon Network, ¡Wow! Entonces te traías las playeras y dices, ¡Mira, tengo playeras de mi talla! O sea, de talla para adulto, básicamente, o sea, no para niño, como las de niño, ¿no? Y entonces uno era muy feliz porque solo la encontrabas en lugares como de Fayuca o importados, ese tipo de playeras, pero actualmente hay un montón y hay empresas mexicanas que se dedican a hacer ese tipo de playeras. Sí, de hecho ya hace poco lo vimos en el centro, que en un local estaban vestidos, chamarras y toda esa parte de tocando la nostalgia de, haciendo una mezcla de Rugrats con Cartoon o la chamarra que vimos de My Little Pony, que no... Este tipo de cosas a mí de chiquita me llamaba mucho la atención porque como era posible, ibas a Walmart y encontrabas tu playera Walmart de marca genérica con un estampado de Sakura y ibas a la escuela y todo y era de, ¡Ah, qué raro! Pero de repente se volvió un hitazo fashionista donde ya vemos una pasarela de tiendas departamentales estrenando línea de My Little Pony, exactamente. Que este pequeño puente del donde saltó es a mí lo que me llama la atención, en qué momento ya se volvió como bien visto y ya no tan criticable, el, ¡Ah, andas con una playera de My Little Pony! En vez de decir, ¡Ay, qué raro! Es decir, ¡Ah, ya la quiero! ¡Dame veinte! Y con aguacate. ¡Ay, qué rara! Ahí todavía te gustan esas cosas. No, y sí, es lo que hemos hablado muchas veces del poder adquisitivo de todos aquellos que crecimos en esas generaciones y de repente, ¡Ah, mira, sí se vende! Porque ahorita está muy la generación de los noventas, los que crecieron en los noventas, todo eso está llegando, pero también es de, ¡Ok, los que crecieron antes también les gusta! Pues acabamos de ver de Michael Jackson. Sí. Yo siempre he pensado, o lo que he visto, la generación de los ochentas es la generación que empezó todo este show. No es que no existiera coleccionismo antes, no es que no existieran cosas frikis antes, sino que los ochentas es una época muy importante, es la época de Star Wars, es la época de Volver al Futuro, es la época de Casafantasmas, es la época de los G.A. Joe, de los Thundercats, de los He-Man, que todo Tortugas Ninja que actualmente funciona, es la época en la que salieron muchas cosas, donde ibas a la escuela y presumías que llevabas tu cartera de las Tortugas Ninja, o llevabas tu mochila de los Thundercats, y eso continúa a los noventa cuando llega todo lo de Nickelodeon, y es lo mismo que los que vivió en los ochenta, vivieron en los noventa, o sea, había plumas de Nickelodeon, había figuras de Nickelodeon, había cuadernos, cuando empezaron a salir, yo me acuerdo cuando escribe, un primo tenía cuadernos de Star Wars, pero esos eran americanos, en México llegaban una de una puesta de sol, de una flor. Ah, sí, 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 de los paisajes, o de los niños jugando, cosas, o sea, fotografías raras. Ya lo más hardcore era un jeans, como la parte de atrás de un jeans, o un auto Ferrari, ¿no? Ya era así como de, oh, ya tienes un, ya estás como más acá, ¿no? Más a la onda. Pero en Estados Unidos ya existían de poquito, muy poquito, de cosas frikis. Ahora, vas al Walmart, por lo que es lo más tradicional, hablar del Walmart, no es que no sea el único, sino que... Es lo más sencillo, o sea, justamente ahí en todos lados. Y ahora hay libretas de lo que te antoje. Si eres fan de la WWE, si eres fan de Nickelodeon, si eres fan de las princesas, si eres fan de la película de moda de novedad, si eres fan de los autos, si eres fan de lo que quieras, ya lo puedes comprar. Antes era de, oh, me encantaría tener una libreta de Spider-Man. Yo siempre quise una libreta de Spider-Man. Bueno, el día que la vi hace como ocho años, la compré y compré una carpeta y una libreta y fui muy feliz. Y después se va bien de Star Wars, ¿no? Cuando episodio, creo que uno o dos, ah, ya empezaron a salir y a comprar, a comprar, a comprar, ¿no? Y mochilas, ya habíamos... Sí, me acuerdo mucho de Star Wars en eso, que fue de las primeras licencias que soltaron mochilas, libretas, y demás, oh, necesito, necesito, porque no tuve en mi época, porque era solamente importas y no había así como mucha. De hecho, de lo primero que llegó hablando de papelería fue eso, fue papelería, lápices. ¿Te acuerdas, así se debe tocar en la prepa Universidad Marisol, que ya había plumas de gel de diferentes personajes, había los cuadernos, porque fue lo primero que abordaron más hacia la parte de niños, más escolar, más teens, y de repente vieron que no solo los niños lo compraran, compraban todo esto, y fue cuando empezaron a incursionar en otras licencias, en otros mercados para las licencias, como son las playeras. Y de hecho a mí me tocó, incluso como este fin de la era donde tú personalizabas el cuaderno, porque no encontrabas lo que querías, te tenías que conformar con el escribe, como bien lo mencionan tanto Bernardo y Luz, el escribe con la puesta de sol, todo feo, que dices, pero yo quiero que tenga Danny Phantom en mi cuaderno, y le ponías un chorro de cosas para personalizarlo a tu gusto, y de repente sale este boom y dices, gracias, pero no solo se va, a mí me pasó muy fuerte esto, que cuando empezó a salir ropa de las cosas que a mí me gustaban, de las Witch, por ejemplo, era en su burger, y fue, no manches, están empezando a hacer ropa de caricaturas, de cosas más allá de lo considerado fino, de marcas como Aeropostal, en el norte se da mucho esto, en toda mi parte de la secundaria fue mucho Hollister, Aeropostal, Abercrombie, y de repente que trajeran cosas de diferentes marcas, con caracterizaciones distintas, fue un guau, gracias Dios, gracias, gracias. Cuando sale Máscara de Látex, y empieza a hacer playeras frikis con Star Wars, y después fue con los Simpsons, y fue creciendo, creciendo ahorita, de lo que quieras, ¿cuál película está de moda? Ve eso y te voy a sacar un montón de playeras únicas. Pero volvemos a lo mismo, cuando empezó este boom a hacer las licencias, fue en la parte infantil, o sea, tú todavía comprabas tu ropa en la sección de teens, todavía en la sección de niños, ahorita ya lo encuentras en todas las tallas. Y creo que Star Wars es el único género, bueno, lo mencionas ahorita en los ochentas, pero Star Wars creo que es de los pocos que se ha salvado, que ha prevalecido, que desde adulto, bueno, aquí en México no, aquí en México era, tenías que irte a Estados Unidos, o sea, mis primos iban a Estados Unidos, y traían ropa, y dices, ¿dónde conseguiste? Y ropa para niños, porque obviamente era la época, y cuando ibas creciendo, tú veías al friki por medio de Estados Unidos, y dices, oye, traes una playera de Transformers, ¿dónde conseguiste una playera de Transformers? Aquí lo único que encuentro, y me fue bien, es una de Star Wars, pero sí también me gustaría una de G.I. Joe, me gustaría traer una del Hombre Araña, el día que vi una del Hombre Araña, de hecho, estaba en la prepa, y me gané dinero por ser buen estudiante, así de, oh, ustedes que son los mejores estudiantes, tengan dinero, oh, qué maravilla, y entonces me fui, y lo primero que vi, una playera del Hombre Araña, jamás había visto una, y aparte un con bordado, y es de, wow, y una gorra del Hombre Araña, y eso me dio desde los 90 por ahí, fue de, wow, y no sabes lo feliz que fui, tener algo de mi personaje favorito, ¿no? Porque esas cosas solo había para niños, porque es cuando creces, oye, porque eso no había en mi época, ¿no? Ahorita vas a la sección de niños, está increíble, pero, como lo estás manejando, de repente, la licencia, pues ya funciona, acabamos de ver este, del Ibai de Snoopy, este, justamente, o sea, la licencia ya empezó a incursionar en otras marcas, está en los tenis, de todo lo que es Vans, ¿cuántas licencias ya se ha quedado ahorita? Pues Snoopy, hay de Nintendo, hay de Disney, hay varias de princesas, da, 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 hay muchas, y pues ya, digamos, ok, Vans es una marca más comercial, más enfocada en el público, y da, 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 ¿hace cuánto anunció que fue Nike o Adidas, que iba a sacarlo de Dragon Ball? Ah, sí, ¿no? Y este, ¿cómo se llaman estas botas famosas? Se me olvidó que se coló la de las tortugas ninja. Sí, ya, ya, sí, ubico los diseños de las tortugas, ahorita no sé cuál fue. Es una, es una de las marcas importantes de, de, de botas, y de repente sacan las tortugas ninja, bueno, todo mundo nos volvimos locos, porque queríamos, y me acuerdo que, que preguntamos, no, llegan hasta tal fecha, ¿no? Y así, entonces ya no es la marca X genérica, sino ya, ya la licencia es muy importante, Swarovski, Swarovski es, hace cristales con mucho, mucho brillo, que, que son muy, muy, muy famosos, porque brillan impresionantemente, es bueno, o sea, es algo de gama alta, algo padre para, para, para la mujer, para que luzca, para los artistas, y de repente, tiene la licencia de Disney, y empieza a sacar, este, a Ana y Elsa. Ah, de hecho Swarovski tiene la licencia de Disney, desde hace como 7, 8 años, porque me acuerdo que de los primeros, y todavía no coleccionaba, todavía no estaba el proyecto de juegos cobertos y coleccionables, salió Stitch, por eso tengo tan claro, más o menos, el espacio-tiempo, pero, empezaron con figuras muy chiquitas, muy sencillas, había una colección de Unipoo, y demás, que no excedían los 6, 7 centímetros, o sea, eran chiquitos, eran muy bonitos, pero bien lo dice Bernardo, de repente, llega a lo que se llama Frozen, y sacan, las figuras, de gama alta, o sea, una figura de más de 10 centímetros, de alto, y la rosa de la bella y la bestia, y luego saca la licencia de Star Wars, y ya tienes así, tripio a BB-8, y demás, en Swarovski, y dices, oh, caray, yo necesito eso, y de repente, no solo eso, sino sacas tu reloj, de la marca Swatch, o de la marca, este, Casio, de lo que sea, también con licencia, los HeFor, los HeFor, se llama, HeShok, HeShok, en Japón, hay de Evangelion, y yo, pero obviamente, dicen, no, aquí no llega, y de repente, empiezan a salir, ah, rayos, necesito eso, las plumas, empezaron a sacar, no sé si Mont Blanc, una de esas, una muy famosa de plumas, empezó a sacar plumas de superhéroes, de Spider-Man, del Capitán América, de Star Wars, de Darth Vader, de Yoda, y las veías, oh, caray, es una pluma de, que me cuesta, creo que tengo una colección, nomás por una pluma, pero, me cuesta todo, la Black Sim, ya existe, antes decías, bueno, el reloj de James Bond, James Bond usa un reloj omega, y es caro, ahora de repente, está el reloj de los Beatles, el reloj de Star Wars, el reloj de esto, y es de, wow, y no son relojes de, dos mil pesos, cinco mil, diez mil pesos, no, son mucho más, pero son especial para coleccionistas, porque ya es, el factor coleccionable, que me lleva una, a varias preguntas, a lo mejor, no sé, que tan importante, creen que se volvió el, tenemos, como bien lo mencionas, un objeto, que dentro de una serie, es importante, lo traen, a físico, el reloj, el más claro ejemplo, donde creen que, digo, son dos preguntas, la primera es esto, o sea, que tan importante, creen que, este haya sido un factor importante, para considerar al coleccionista, y dos, como, se habrá dado ese brinco, el decir, bueno, y si ya le paramos a, nada más a los niños, y, a ver, chicle y pega con adultos, no sé si me voy a entender, con, bueno, la segunda parte, yo te la contesto, todos los que fuimos niños, ahora somos adultos, somos los que tenemos los trabajos, somos los que estamos, diseñando, eh, los que están en los relojes, los que están en los autos, a crear un auto de Star Wars, por ejemplo, la de los Avengers, oye, porque no, yo, yo, yo compraría un auto de Star Wars, y, tu compañero y todos, entonces, este, hacen un auto, pues, hablando de autos, hace, que, seis años, salió la edición especial de Hello Kitty, por parte de Ford, entonces, ya, y esto, y es, bien lo que se ve marido, viene junto con pegado, si yo, que de niño lo quise, ahora soy yo quien lo diseña, o sea, fíjate, muchas de las líneas de juguetes, están basadas, en algo clásico, algo básico, de aquellos 80, 70, porque yo jugué con ello, me gustaba, ya no hay nada así, pues, lo voy a rediseñar, a mi gusto, y viene de esa mano, también, los estudios de mercado, los consumidores, de esto de saber, que los coleccionistas, en verdad, gastamos una gran cantidad de dinero, en cosas, que nos hacen felices, deja tú, más allá de, la canasta básica, de, o sea, si lo están consumiendo, sacan algo, y se agota, obviamente, pues, voy a sacar más, es lo que muchas veces decimos, si les gusta, consúmanlo directamente, de quien lo trae, consúmanlo directamente, de la tienda, porque se va a dar cuenta, que si sirve, que si se vende, y va a mandar a hacer más, y de más modelos, y va, a su distribuidor, o a quien diga, mira, este se me vendió, oye, de esa misma época, también está Yayo, ¿crees que valdría la pena, hacer de Yayo? pues, vamos a intentarlo, con 50 piezas, y ven que se agotó, las 50 piezas, bueno, pues a la próxima remesa, no pido 50, pido 100, se vuelve a agotar, bueno, pues ahora traeme 500, y ya, con eso van midiendo, como está, esta tendencia, hay cosas, que en México no llega, porque no las compran, lamentablemente, estamos acostumbrados, a que lleguen a rebajas, y ahora sí, las compro, así no van a traer nada, ¿cuál es la primera pregunta? que si creen que, han habido objetos, como, fue con el aniversario, de Back to the Future, James Bond, o diferentes películas, o franquicias, que han tenido objetos, muy representativos, y que a la hora de sacarlos, a la venta, que se van, o sea, que vuelan, creen que eso, haya tenido que ver, en algún punto, para decir, para ponerle el ojo, al coleccionista, más allá de él. Sí, desde luego, porque voy con 007, yo siempre he querido, un reloj del 007, al día de hoy, no lo he podido conseguir, porque es un poco caro, cada película que sale, sale el reloj 007, dependiendo de la película, y sí, tú eres fan, y lo pongo más claro, porque es el 007, es el que está con Omega, entonces es más fácil, ¿no? El Aston Martin, y demás, cuando no sé, cuánta gente que tiene dinero, dice yo me voy a comprar un Aston Martin, porque es el del 007, ¿no? Un alas de gaviota, y es eso, o sea, oye, ya saqué esto, y se vendió re bien, oye, y si sacamos, los teléfonos StarTac, los que se abrían, así como antes, eran basados en Viaje a las Estrellas, porque no tenían por qué abrirse, estamos de cuenta que actualmente, como que regresamos a la primera época, en que eran planos, ¿no? Pues alguien diseñó el StarTac, basado porque era fan de Viaje a las Estrellas, dijo, yo quiero un, hacia el teléfono, como el que usaba los comunicadores del Enterprise, sale, se hizo un exitazo, mucha gente no se enteró de eso, pero, gracias a eso, este, hacen ese tipo de, de cosas, si, todo eso funciona, y después sacan, Star Wars tiene la culpa prácticamente de todo, porque es, ah, vamos a sacar un mochilo, oh, se vendió, a ver si la sacamos del Hombre Araña, a ver si ahora la sacamos de My Little Pony, a ver si la sacamos de esto, y, y a ellos han tenido jabones, ellos han tenido comida, ahorita actualmente es muy fácil, ir al super y ver promociones, de lo que está de moda, de la caricatura de moda, en, en el agua, en la comida, en los aguacates inclusive, este, de verdad dice, promocionado, este, estos son aguacates de Star Wars, no, y es muy chistoso, y, y la ropa y todo, ese es el factor coleccionista. Y es parte de esto, entre más consumamos, más cosas van a salir, de repente, en serio, un labial así, hay colecciones completas, dedicadas a, cierta franquicia de maquillaje, y, no es que no haya existido todo el tiempo, sí, sí llegaba a salir, pero era muy escaso, era muy raro encontrarlo, en la tiendita de la esquina, en el super de la esquina, ahora de repente te dicen, no, es que tiendas, ya más de ropa, más, de moda, por así decirlo, como tipo, Shaza, trae licencia de Disney ahorita, ahorita, hay varias marcas, que están metiéndose, a traer licencias, que hace cinco años, en la vida, hace diez años, te hubieras imaginado, que pudieran tener eso. me acuerdo una vez, que no sé si en Mac, o en una de esas de maquillaje, de repente, ah, sí, yo andaba buscando la línea, de Viaja a las Estrellas, porque salieron unos colores, bien padres y demás, porque estaban dando unos pines, pero se acotaron los pines, yo quería el pin, y había, había colores, muy raros, porque también Star Wars, también sacó sus líneas, de labiales, y de sombras, y de ojos, y demás, y luego me entero, que había una línea de Sonic, de Sonic the haircut, el videojuego, de la caricatura, hay toda una línea, de maquillaje de Sonic, y es de, guau, y lo hay de, de Strawberry Shortcake, y de, de lo que se te ocurra, Mariel's Bunny, hay una línea de maquillaje, son ediciones limitadas, colores especiales, pero, o sea, es todo, hay colchas, hay zapatos, hay tenis, el día, hasta los aguacates, como lo repito, de repente, ya te licencia, de, bla, o bla, los cines, los cines de repente, vieron, que, que dar un producto promocional, vender el producto promocional, un vaso especial, un vaso, una figura, una nachera, o algo así, atraía más al público, fan, coleccionista, como nosotros, y pues sacan, y sacan, y sacan, y sacan, y sacan, y de, oh sí, dame, dame, dame el casco, y el no sé qué, y el carro, y el, y la palomera, y todo, de, de los productos, porque pues así somos, ¿no? Y los, los que venden helados, y los que, McDonald's fue de los primeros con la cajita feliz, ¿no? Obviamente, y así, así pasa. Los, los heladeros ambulantes, me acuerdo que te daban, las paletas, eh, de superhéroes, y venían con tarjetitas especiales, eso estaba muy padre, eh, es que ahorita tocaste una parte, como, ah, fíjate, indirectamente, yo me empecé a hacer, intento de coleccionista, mi adicción a los labiales nació, por culpa de eso, sacaron Amazing Spider-Man, una alianza con Revlon, Emma Stone, se volvió la vocera de Revlon, en ese entonces, y yo, ahí fue de, quiero todo, lo que tengo que ver, de maquillaje de Spider-Man, por esta parte de los colores, y todo, ¿no? pero sí es cierto, oh, ok. O sea, sacan la pizza de las tortugas, ni necesitas la pizza de las tortugas, luego dicen, bueno, si hacemos la pizza del hombre, queremos la pizza del hombre, oye, vos saca la pizza de Casamantasmas, la queremos también, la caja, y no me la maltrates, ¿no? Bueno. Y es esta parte, ¿no? de no sabemos, qué es lo que venga, pero pues hay que estar preparados, y hay que estar atentos, no sabes lo que te vas a encontrar, cuando vas al súper, en el área de ropa, en el área de regalos, de vasos, o sea, ya traen todo, la vajilla, todas estas cosas de licencia, está increíble. Creo que lo más padre, y lo más bonito de todo, es ya poder portar tu friquismo, hasta con orgullo, porque a mí me pasaba, que usaba mis bladeros de Wech, y era de, ay, qué rara niña, o hasta, ya siendo grande, ¿no? Pero tienes marcas como Máscara de Látex, o Cuidado con el Perro, mexicanas, que están haciendo esta labor, de las licencias y todo, y ya portas, tu friquismo con orgullo, ya puede ser una carta de presentación, y ya no es como, mal visto, como antes, a mí me pasó, y me llegó a pasar, y dice, ay, qué chido, o sea, todos somos friquis de algo, y a alguien le gusta, lo mismo que a mí, está súper padre, eso es, es muy bonito. Hablando de México, apenas está saliendo eso, no hace mucho, hace muy poco, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, y alguien ve una playera que te gusta, y dice, yay, o Spidey, o Go Cowboys, o, yeah, Batman, hey, y de voltear, tú dices, qué ole, qué ole, hey, este, Cookie Monster, no, traía una playera, porque Cookie Monster, y dice, oh, Cookie Monster, yay, no, y tú, eh, eh, ¿qué, qué me dijo? este, ah, sí, gracias. De hecho, a mí me pasó hace poco, vi a un chavo en una plaza que traía una playera de Powerline, de, de la película de Goofy, y que tenía atrás, toda, todos los estados del concierto, o sea, toda la gira, le digo, no manches, tu playera está increíble, y el otro sí, que, 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 ah, gracias, como que no me ha entendido decir, pero, o sea, estoy entendiendo de tu playera, exacto, no estamos acostumbrados, y pues sí. Pero sí, ese es el factor coleccionista, nos tenemos que ir, despedir de este podcast de Hot Guedes y Coleccionables, recuerden que dejen en los comentarios, de qué les gustaría que habláramos, todos los jueves a las 8 de la noche, más o menos, estrenamos el podcast, ya sea en vivo o grabado, se despide de ustedes, sus amigos. Yo soy Luz, muah, muchos besos, yo soy Marisol, soy Bernardo Vendez, y nos vemos en la próxima emisión del podcast de Hot Guedes y Coleccionables. Bye. ¡Suscríbete!